Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos los televidentes de nuestro canal regional Telecafé. Estamos en este espacio como cada sábado 7 y 30 de la noche en Dos Quebradas. Y ahora llevarles a todos ustedes lo mejor, ¿qué pasa en el segundo municipio más importante de Risaralda? Hoy desde el barrio Diego Jaramillo, porque el alcalde Diego Ramos con su marca propia y esta entrega de alimentos se trasladó hacia este lugar donde se generan muy buenas noticias. Alcalde, bienvenido a este espacio. Gracias Liliana de nuevo y a todos los televidentes también un saludo muy especial. Sí, estamos haciendo lo que tanto nos encanta. De verdad, como siempre, como siempre, cada semana estamos en un sector. Hoy es la Comuna 5, a pesar de que la Comuna 5 pertenece también a La Pradera, Santa Mónica, pero son barrios que no tienen esta dificultad que tienen todos estos sectores que tenemos totalmente identificados. Pues alcalde, vemos que definitivamente el barrio recibe muy bien su presencia, estos alimentos, y mucha gente pregunta, uy, ¿esto cuánto le costará al municipio? Como siempre, es hacerles saber a todos ustedes de que esto no nos cuesta ni un solo peso, esto es del buen corazón de muchos empresarios, de muchos amigos. Aquí tenemos, vea, a uno de los amigos que en el día de hoy le tocó meterse la manito al bolsillo. Como siempre, como siempre tenemos una cantidad de más de 15 empresarios que les gusta siempre colaborar con la entrega de estos alimentos. Y en el mes de diciembre se nos duplica, no entiendo por qué, pero nos llaman muchísimo. Yo quiero colaborar esta semana con lo que va a entregar, es algo como de fe, entregar de su prima o de su sueldo las ayudas para los demás. Qué bueno poderlo hacer con los niños también que están esperando un detalle, con las personitas que no tienen un estreno, o sea, su vestidito, de una u otra manera, importante, importante, Liliana, poder uno seguir sirviendo. Si Dios nos ha colocado aquí en la tierra y tenemos como un alimento asegurado, compartámoslo con los demás. Y de esta manera podemos decirle de que esta gente, o todas estas personas que reciben este alimento, pues no se van a acostar sin comer. Sí, señor. Por eso, de esta manera que vamos a darle a todos ustedes la bienvenida a este espacio en Dos Quebradas. Y nuestro primer informe está relacionado precisamente con el cumpleaños, cómo le fue alcalde rápidamente y presentamos un resumen. Verdad de que habíamos quedado en deuda. Ya estamos diciéndoles, no tengo y no agradecimientos, con todos los que de una u otra manera colocaron su granito de arena. Solo cuatro días, pero yo quiero que ustedes presencien desde sus pantallas todos los aconteceres de estas pasadas fiestas, pues que fueron las mejores en este momento, con buenos artistas, con buenos eventos culturales, con buenos eventos deportivos, con la presencia del momento donde hubo el Festival de Luces. Muy bueno, ese sí que me lo disfruté con muchísimas familias de nuestro municipio, que fueron con sus hijos, que fueron con sus adultos mayores. Y nos hizo una noche espectacular. Y otro de los eventos que me gocé bastante fue todo el recorrido con los vehículos antiguos. También y al Yipao, váyase saludo también para nuestros amigos allá en Armenia, que cada año nos colaboran con la presencia de ese Yipao. Y eso es un gran evento, de verdad. A todos, a todos, la Policía Nacional, al Ejército, a la Cruz Roja, a la Defensa Civil, a todos, a todos, a todos nuestros colaboradores de nuestro municipio, empleados, todos los que contribuyeron a los patrocinadores, IDM, todos los empresarios que de una u otra manera, Cámara de Comercio, que nos ayudó con todo el tema de reinado, más de tres meses ahí para que este gran, gran evento de velada y coronación fue una de las mejores que ha tenido nuestro municipio. Aquí esto todo lo tenemos que reconocer, diciéndoles gracias, gracias. Estamos en Navidad, mes de esperanza, felicidad y armonía. Mes para compartir en familia, progreso y emprendimiento. Un mes donde el rencor y el odio dejan de existir. En Navidad, todas las familias se unen, más que nunca, sea para adornar la cuadra o para poner el arbolito de Navidad. Así es como se vive la Navidad. Algunos felices, otros tristes, pero siempre con una cara amable. Las luces, los colores y los demás se toman las diferentes calles del municipio industrial. Así se ve el lago La Pradera, lleno de luces incandescentes y espléndidas y mágicas. Dibujos que adornan los diferentes lugares de este escenario turístico. Es maravilloso, ¿no? Los Quebradas con su hermoso alumbrado ha sido uno de los municipios más reconocidos gracias a las mágicas luces que adornan este bello municipio. Aquí no solo es Navidad, también es mes de fiesta, pues es la celebración de los 42 años del municipio de Osquebradense. Muy cortas, pero muy sustanciosas. Tenemos que hablar de esa gran fiesta de luces, lo de pólvora que nos hizo ese gran regalo del área metropolitana con el municipio de 42 años. Enorme, pero enorme la participación de las familias. Yo me vi ese gran espectáculo también, de verdad muy contento de esto, pasamos. Lo del desvile de carrozas, ni se diga. Todo el gran compromiso de las reinas, todo el compromiso de la misma comunidad. Estas, las casetas a reventar todos los días. Muy cortas, pero como se dice, para todos los gustos. Los dosquebradenses pudieron disfrutar de los diferentes eventos realizados en el municipio. Desfile de carrozas con las lindas reinas del municipio. Desfile de autos antiguos y diferentes artistas que vinieron hasta Dosquebradas a deleitar a los habitantes con su música. Los ayer, música popular, los relicarios, varias orquestas muy reconocidas también de todo este lado. Más un gran artista vallenato, Luis Cueto. De verdad que muy contentos porque los recursos que nosotros nos gastamos en esta fiesta fueron muy pocos. Porque todo nos lo hizo la empresa privada, Aguardiente Cristal, todas las empresas que se vincularon de una u otra manera, la Cámara de Comercio, con nuestras reinas. Entonces, de verdad que aquí no es sino agradecimientos para todos los que, unidos, podemos dar los mejores resultados en estas fiestas. Las fiestas del progreso, una celebración que ningún dosquebradense se quería perder. La carpa totalmente a reventar en este sitio tan lindo que es la plazoleta del progreso que le pertenece al municipio también. Entonces, muy contentos por todo lo que pasó en todas estas fiestas del municipio. De nuevo, gracias al buen manejo de todas nuestras comunidades, de todos los participantes, gracias a los artistas, gracias a ustedes los medios de comunicación. Luis Cueto fue el encargado de darle el punto final a las fiestas del progreso en sus 42 años de crecimiento y emprendimiento. Porque Dos Quebradas es empresa de todos. Bueno, y continuamos precisamente en esa entrega de alimentos en este sector, Diego Jaramillo, en el municipio de Dos Quebradas. Donde además, alcaldes, de resaltar el ambiente navideño que tienen, les vamos a presentar a todos ustedes unas imágenes ahora, donde van a percibir cómo la comunidad se une en torno a esa celebración y a esta fecha tan especial. Con una decoración que ustedes van a ver, aunque parece muy sencilla, alegra. Definitivamente es muy emotivo ver toda la gente trabajando, además con reciclaje. La decoración de Navidad en este sector, un barrio muy unido. Alcalde, hablando nuevamente de las fiestas para celebrar los 42 años del municipio de Dos Quebradas, usted mencionaba ahora que los carros antiguos eran uno de esos grandes atractivos. ¿Qué fue lo que a usted más le llamó la atención? Bueno, definitivamente lo de los jipados me encanta, todo ese evento que ellos mismos hacen porque es una sola familia y viven viajando por todo el país haciendo esa gran presentación. Me encanta toda esa parte, pero esos vehículos antiguos, por ejemplo, modelo 46, modelos 48, todos estos vehículos son lindísimos y yo sé que todos los dos quebradenses por donde pasó todo el desfile se lo gozaron porque todos de verdad que nos aplaudían y nos decían que les había encantado todo este gran evento, todo este gran desfile. Así se vivió en Dos Quebradas el desfile de autos antiguos, decenas de habitantes desempolvaron sus carros para exhibirlos por las principales calles del municipio. Aquí también se vive el Yipao. Donde nos llenó de satisfacción ver la gente como levantaba las manos, como aplaudía, como nos decía que les encantó y el tiempo fue el mejor también, la mejor compañía, más de 120 vehículos antiguos, mejor dicho, donde vimos el gran compromiso del mismo ejército, del GAULA, de todos los participantes, de todos estos jóvenes. Felices, pasamos, de verdad que fue algo para volverlo a vivir. Un evento que contó con gran participación de la ciudadanía. Las bocinas retumbaban por las principales vías, demostrando que los carros nunca pasan de moda. Y sin duda otra de esas actividades que llamó también muchísimo la atención para esta celebración en el municipio de Dos Quebradas tiene que ver con el reinado, que con una representante de cada comuna, pues todo el municipio se unió en torno a este evento. Además, porque las niñas este año, hermosísimas, sacaban la cara no solamente por la belleza, sino también por esa integridad. Alcalde, fueron varios los eventos en los que estuvieron participando las reinas y que además se destacaron. Liliana, yo me atrevo a decir algo, nada que envidiarle a nuestro reinado de Cartagena. Por lo alto, como se dice, con un jurado también de mucha altura y de verdad un escenario también muy bonito donde se presentaron en traje de baño. Quedamos de verdad con todos los vestidos de gala muy satisfechos, muy contentos. Una vez más, pues esa representación de todas las comunas estuvo muy oportuna y muy bien representada. Y como lo decíamos, cualquiera de ellas que ganara, pues íbamos a quedar esta vigencia todo este año. Muy bien representados porque a todas les gusta trabajar la parte social y eso es lo que queremos. Esta vez fue la representación de la comuna número 2. Felicitaciones a toda la comuna y vamos a trabajar muy de la mano para dar los mejores resultados. La representante de la comuna 2, Karen Dayana Ramírez, de 18 años, es la nueva señorita Dos Quebradas 2014-2015. La joven se destacó por su belleza y elegancia en el certamen que se realizó con una importante asistencia en el Centro Comercial El Progreso, evento que estuvo amenizado por artistas locales y de talla nacional. Felicitaciones por estos 42 años de Dos Quebradas. Como premio, la señorita Dos Quebradas recibió 3 millones de pesos en efectivo, una tablet e ingresa al staff de modelos de Eje Moda, modelar y estar en catálogos de la empresa Bésame, además de premios de los patrocinadores. Es una alegría inmensa, para mí es un sueño hecho realidad. Para los Dos Quebradas se les quiero decir que son gente maravillosa, que siempre me han apoyado y les prometo que voy a hacer mucho por ustedes. Como virreina fue elegida Carolina Gallego Montoya, de la Comuna 7, la tercera princesa es Mariana Gutiérrez Díaz, de la Comuna 8, Viviana Andrea Orozco González, de la Comuna 10, como segunda princesa y como primera princesa Jessica Andrea Gutiérrez Ortiz, de la Comuna 11. El alcalde Diego Ramos destacó el comportamiento de los ciudadanos, que disfrutaron sanamente de estos cuatro días de fiesta en paz y tranquilidad. De verdad lo único que queríamos era que todos los que estuvieron en todos estos eventos, la pasáramos muy rico, con las familias, con nuestros nietos, con nuestros adultos mayores, con nuestros padres. Y de esta manera lo percibí, de esta manera ustedes lo pueden ver. Fuimos a una fiesta de luces maravillosa, donde fue en familia. Además, también exaltó la participación en familia a los eventos, tales como las carrozas, el desfile del Yipao, la feria ingroindustrial, el festival de luces, los festivales de danzas y teatro, entre otros, teniendo en cuenta la variedad de programación que niños y niñas pudieron disfrutar. Bueno, y tenemos también para contarles a todos nuestros televidentes que el alcalde fue condecorado una vez más. Son tantas condecoraciones que definitivamente, alcalde, yo creo que usted, pues con tantas dedicaciones, el pueblo ya no lo va a olvidar, porque todas se las, obviamente se las redirecciona nuevamente los ciudadanos, que son su motivo y su gran inspiración. En el batallón San Mateo de Pereira, en un medio de comunicación decían que usted se había ido de la velada y de esta jornada tan importante, porque no habían dejado entrar medios de comunicación. Nosotros tenemos todas las imágenes porque sí nos dejaron entrar. Usted se fue por otros motivos. Contémosle a los televidentes por qué ese motivo de verdad que sí valía la pena. Sí, ese comentario no es verdad, pero sí que queremos desmentir porque nosotros teníamos a esa hora ya, porque el evento empezó bien tardecito, teníamos también ya nuestros eventos de la celebración de los 42 años, donde yo estaba, también tenía que estar participando y por eso nos retiramos de allí. Sí, pero en verdad lo único que podemos es darle los agradecimientos también al batallón, al coronel que nos tuvo en cuenta y una vez más, pues todo este reconocimiento lo compartimos con todos los dos quebradenses, con toda nuestra gente. ¿Esta condecoración por qué fue? No, porque ven que hay un gran compromiso también en esta administración, trabajando muy unidos con todas las fuerzas militares, o sea, el batallón San Mateo. Nosotros también les devolvemos ese reconocimiento también a ellos mismos que nos ayudan día a día también a mantener la seguridad también tanto del departamento como del mismo municipio. El alcalde Diego Ramos, gracias a la insistencia por la seguridad de su municipio, fue condecorado por el batallón San Mateo de Pereira. Gracias. Una condecoración muy merecida por parte de las fuerzas militares. Aunque el alcalde Diego Ramos estuvo ausente en la condecoración, reconoció con gratitud el gesto de compromiso del batallón Cisneros. Hasta el momento, Dos Quebradas es uno de los municipios más seguros del departamento de Rizaralda. Alcalde, para finalizar hablemos de esta entrega de alimentos donde también su equipo de comunicaciones en cabeza de Jimmy, pues se apoderan también de sacarle muchísimas sonrisas a los niños. Aquí ya lo vemos a usted listo para entregarles a ellos un refrigerio. Y bueno, cada vez más personas de buen corazón se unen a esta causa con su buen ejemplo, alcalde. Sí, esta es otra parte que le salió también a todos estos eventos que hacemos semanalmente y son todos estos niños. Les damos hamburguesita y a ellos felices pues todos. Una vez más le agradecemos a las personas, a las personas que también nos ayudan con este evento. Esto es una iniciativa de Jimmy, lo tenemos que reconocer, pero siempre está serviciado. Todos nuestros compañeros de la Secretaría de cada uno del municipio, siempre participando cada ocho días. Yo quiero ayudar con la compra de las hamburguesas, yo quiero ayudar con un presente para los niños. Me parece muy importante que esto sea en alimentos porque a ellos les encanta también sentirse también muy importantes para nosotros. Y como siempre las mamás o las madres cabezas de hogar vienen con su niño, pues también disfrutan de este gran refrigerio que les tenemos para ellos. Más de 7 mil millones de pesos han sido invertidos en la actual administración empresa de todos, con el fin de entregar 6 mil mercados mensualmente a las madres cabezas de hogar, padres sin empleo o de escasos recursos, al igual que a personas de la tercera edad. Muy bueno, muy excelente porque mire su ayuda para el mercado familiar. Bueno, usted sabe que eso no le vale un peso al municipio y que lo hace con amigos que donan este tipo de cosas para que ustedes las reciban. Ay, no, no sabía, pero muy bueno, muy bueno porque todo el mundo no hace eso, regalar mercados gratis y mire todas las verduras y todo, muy bueno. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno, es una obra muy linda que está haciendo. El mandatario Diego Ramos precisó que en el año 2012 fueron entregados 42 mil mercados, en el 2013 se entregaron 32 mil mercados, paquetes de alimento y kit de aseo. Plátano verde, papa, panela, espaguetis, repollo, zanahoria, yuca, arracacha, tomates y el refriero está en una elegancia para los niños. Muy bacano el refrigerio para los niños. Muchísimas gracias. Una hamburguesa y un jugo que son muy buenos, que decirle a ellos gracias por darnos esos alimentos y que están muy ricos. Por su parte, en el 2014 la población más vulnerable ha recibido 19 mil 46 paquetes, producto que es complementado con conversatorios y capacitación a los beneficiados de seguridad alimentaria para mejorar hábitos de alimentación que se impacta en la convivencia ciudadana. ¡Gracias! Gracias por su compañía como siempre. De nuevo, gracias a todos ustedes por preferirnos, a los amigos del extranjero, a todos los televidentes aquí en el Eje Cafetero y a nivel nacional, vayas el saludo también navideño. Estamos en diciembre, entonces es importante tocar muchísimo esta parte, que disfrutemos mucho en familia, no a la pólvora y tampoco revolvamos aguardientico con el volante porque esto nos traería malos recuerdos. Esto no es lo que queremos, queremos que la pasemos muy bien con todas nuestras familias. Y a los turistas, no se les olvide que tenemos muchos sitios que conocer ahora con el alumbrado navideño. Un Dios les pague a todos por preferir. Así de esta manera los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen el próximo sábado, 7 y 30 de la noche, a través de nuestro canal regional Telecafé. Con más en Dos Quebradas, dejamos al alcalde para que realice con servicio ciudad y su equipo de comunicaciones entrega de alimentos y de refrigerios a los niños del sector Diego Jaramillo en la comuna número 5 de Dos Quebradas. A ustedes, gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga, un beso bien para todos ustedes que estén con nosotros siempre, cada sábado, 7 y 30, chao.